Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues qué gusto encontrarnos un miércoles más en UCSG en la comunidad. Y quiero empezar contándoles que el Ecuador es líder regional de emprendimiento por sexto año consecutivo según el Programa de Monitoreo Global de Emprendimiento, el más prestigioso y extenso estudio sobre el estado de emprendimiento a nivel mundial. Lamentablemente, el 80% de estos negocios fracasa por múltiples razones. Hoy en UCSG en la comunidad conoceremos cómo la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se vincula con esa realidad y aporta para mejorar las condiciones de los emprendedores en Guayaquil, no sólo en la creación de sus negocios, sino en aprender las mejores prácticas para que sus emprendimientos perduren en el tiempo. Además, conoceremos a una graduada UCSG que forma parte del grupo de mujeres que lideran organizaciones en la ciudad y el país. No les cuento más detalles y veamos los avances del programa de hoy. Hoy en UCSG en la comunidad conoceremos el proyecto de vinculación UCSG Emprende que se desarrolla junto con la Fundación Dolores Opeña de la Ciudad de Guayaquil para capacitar a las personas en temas de emprendimiento y liderazgo en la creación de nuevos negocios. Y también conversaremos con Mercedes Baño, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien visitó la Universidad de Lima en Perú para participar dictando clases de contabilidad y auditoría. Y finalmente, María Antonieta Reyes, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, nos contará acerca de sus logros profesionales destacados por su conocimiento en temas de negocio y liderazgo. ¡Empezamos! Y como les contaba al inicio, este estudio del programa de monitoreo global de emprendimiento muestra que el 29.6% de la población entre 18 y 64 años pusieron en marcha un negocio. Además, señala que el emprendedor ecuatoriano tiene un promedio de 36 años, que su negocio está orientado al consumidor y que el 48.8% proviene de hogares con ingresos mensuales entre $375 y $700. Sin embargo, los negocios no nacen a partir de la demanda del mercado o para brindar solución a una necesidad y no pasan por un correcto proceso de incubación. El proyecto UCSG Emprende responde a esta realidad y capacita a miembros de la comunidad en temas como finanzas y planificación estratégica y emprendimiento. En trabajo colaborativo con una organización de la sociedad civil, fortalece las capacidades de jóvenes y adultos. ¡Veamos! La Fundación Dolores Opeña abrió este año sus puertas a los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para dar paso al proyecto de vinculación UCSG Emprende. La alianza aporta en la formación de temas de emprendimiento y finanzas elementales a las personas que se capacitan en los distintos cursos de pastillaje, belleza, costura, mecánica, entre otros que brinda la Fundación a la ciudadanía en general. El objetivo de este proyecto es poder capacitar a aquellas personas que están adquiriendo distintas habilidades y que tienen la idea de poder emprender un negocio. El ánimo es generar en ellos ese impulso o ese motor a que ellos inicien sus propios negocios, pero de una manera más organizada para que realmente el negocio prospere. Para estructurar el contenido de la formación se dividió el curso en tres módulos de capacitación. El primero destinado a establecer el plan de negocios, el segundo sobre principios contables y el último módulo de liderazgo. Mucha gente simplemente piensa, ah, voy a crear mi negocio, no sé nada de marketing, de llevar cuentas, nada, pero voy a crear mi negocio y va a ser un éxito. No, aquí mismo se viene a hablar un poco, ahorita mismo estaba aprendiendo lo que es marketing en una forma básica para entender un poco más lo que es el mercado. Los beneficiarios resaltan la importancia de aprender sobre la contabilidad y publicidad, además de encontrar la utilidad y la aplicación de lo que ellos están aprendiendo en su mundo laboral a través de las charlas que reciben de parte de los estudiantes de la UCSG. Bueno, yo lo siento excepcional porque realmente yo estoy tratando de cambiar mi profesión para dedicarme a otra y a lo mejor esto me va a servir como una guía, queriendo trabajar, haciendo un tipo de negocio de una empresa. Los docentes destacan la importancia de que los estudiantes puedan palpar la realidad social y motivan la participación en proyectos como este, que generan un compromiso de humanidad y solidaridad con el contexto que se desarrolla a su alrededor. Al permitirles a los estudiantes que se involucren en la comunidad, les estamos de alguna manera enseñando lo que es la responsabilidad social, porque en lugar de decir que vamos a darles el pescado, estamos buscando que ellos generen esa pesca, más bien estamos buscando que ellos generen el emprendimiento, los beneficiarios, la comunidad, a través de la capacitación de nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes se concienticen con la realidad social. Y queremos agradecer a la Fundación Dolores Sopeña que acoge el proyecto. Otro ejemplo más de que el trabajo en red genera un impacto mayor en el entorno gracias a la coincidencia en los objetivos y los intercambios solidarios. Y antes de irnos a un corte, yo quiero recordarles que pueden ver todo nuestro programa en las redes sociales que aparecen en sus pantallas, como siempre a cualquier hora y en cualquier lugar. Estar al tanto de nuestro contenido, de nuestros proyectos sociales, también de programas de movilidad y vinculación que pueden ser de muchísima utilidad. Ahora sí nos vamos a un corte y volvemos con el segmento UCSG al mundo. Y en nuestro segmento UCSG al mundo. Y en nuestro segmento compartiremos la experiencia académica de una docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en Lima, Perú. Ella ganó los fondos concursables impulsados por el Vicerrectorado de Vinculación y pudo acudir a impartir clases en la Universidad de Lima, institución reconocida en el ámbito local por el desarrollo de conocimientos a nivel de comercio e industria. Se encuentra por eso ya con nosotros en estudios Mercedes Baño. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo quiero empezar resaltando que tú eres de la primera generación que participó en los fondos concursables, ¿cierto? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo así te animaste? Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias María José por la invitación. Efectivamente, yo participé en la primera promoción, por así decirle, del concurso Fondos Concursables UCCG al Mundo. La verdad, yo estoy vinculada a la área de vinculación desde hace dos años porque trabajo dentro de la facultad como coordinadora de vinculación y me pareció estupendo cuando se dio la oportunidad de participar en esta movilidad de estas días cortas. Entonces participé conjuntamente con aproximadamente 10 docentes por la Plaza de Latinoamérica y bueno, me hice acreedora a una de las plazas ganadoras. ¿Y cómo fue la experiencia allá? Tú fuiste a impartir clases. Correcto. ¿Qué clases, cómo evalúas, digamos, el tema, la universidad, los docentes, los estudiantes? Bueno, te cuento un poco. Yo, lo primero que hice fue un poco indagar cuáles eran los convenios de colaboración que teníamos con la universidad. De ahí partió, digamos que ese fue mi punto de partida. Entonces comencé a buscar qué universidad era la que más me interesaba y la Universidad de Lima tenía una especialidad en mercado de valores, que es un tema que a mí me gustaba y que yo quería conocer. Es más, mi intención no solamente era ir a dar clases, sino establecer contacto para que los estudiantes de la facultad, de la cual yo soy coordinadora de vinculación, puedan viajar en lo posterior y afortunadamente así lo logramos. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo entonces fue el tema de tu experiencia en relación, por ejemplo, con otros docentes, con los estudiantes a los que impartiste clase? ¿Cómo fue esto? Bien, yo tuve la oportunidad de dar clases a dos carreras, a estudiantes en la carrera de contaduría pública y estudiantes en la carrera de administración de empresas. Dentro del ámbito financiero, todo lo que tiene que ver con análisis financieros, contabilidad, finanzas corporativas, estudiantes desde mitad de grado hasta finales de año, por así decirlo. La verdad es que fue una semana bastante agotadora, fueron aproximadamente 15 horas de clase a lo largo de la semana. Aparte, tuve la oportunidad de participar en mesas de trabajo con todos los directores de carrera de la Facultad de Economía de allá de la Universidad de Lima, para establecer alianzas que nos permitan hacer movilidad estudiantil, estancias cortas, largas y también publicaciones. ¿Cómo entonces, cuáles fueron tus logros en estas relaciones con el tema de vinculación de una universidad con otra? ¿Qué es lo que lograste? Los estudiantes creo que ya salieron de viaje, cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, como te decía desde el inicio, una de mis intenciones principales era lograr que los estudiantes de la facultad lograran hacer movilidad. Entonces, como esta universidad tiene un laboratorio de mercado de valores, el único justamente en Lima, un laboratorio fantástico de mercado de valores en tiempo real, a mí me pareció muy oportuno desarrollar un curso para estos. Entonces, digamos que uno de los logros que se alcanzaron de esta movilidad profesional o de esta movilidad de docente, es que logramos establecer contactos para que los estudiantes logren acudir a la Universidad de Lima a tomar un curso de 30 horas del mercado de valores. Cursos que se desarrolló en agosto de este año, en la cual 16 estudiantes de la facultad acudieron durante una semana a tomar un curso de mercado de valores y capitales. ¿Y esto cómo fue? ¿Se organizaron los estudiantes para viajar? ¿La universidad los apoyó con el tema del intercambio? ¿Cómo fue? Sí, o sea, la universidad tiene una logística de movilidad de estancias cortas. Entonces, lo que hicimos fue, amparados en el convenio que tenemos de colaboración, hicimos el contacto con la universidad. Ya como ya me conocían a mí, ya yo tenía, digamos, que un primer acercamiento, solicité que en función de los contenidos que tenemos dentro de nuestras mallas y nuestras cuatro carreras, me labore en un programa que nutra al estudiante. De tal manera que de lo que ellos salieron a estudiar era pertinente a su formación académica. En este caso, como te mencionaba, mercado de valores. Entonces, fueron estudiantes de la carrera de economía, de la carrera de CPA y de la carrera de administración de empresas de la Facultad de Economía de la UCSG. Sé que ya también ellos tienen como una especie de, digamos, experiencia con este tema del mercado de valores y eso donde ellos pueden hacer como una especie de práctica teniendo un marco de una experiencia como que si fuera de la vida real, digamos. ¿Es lo mismo que fueron a hacer los estudiantes? Sí, efectivamente. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de trabajar en un laboratorio simulador. Simulador, exactamente. Es decir, ellos partieron cada uno con una inversión de un millón de dólares y tenían que durante la semana que estuvieron capacitándose, tomar decisiones que les permitan optimizar el valor de sus acciones. Entonces, realmente los estudiantes están súper contentos de esta primera movilidad porque primero que la primera vez que se hace dentro de la facultad y luego que el curso ha cubierto todas sus expectativas. Es más, nosotros ya al interior con los directores de carrera estamos trabajando para ver si este curso lo extendemos también a nuestros graduados como parte del seguimiento a graduado que también tenemos dentro de la facultad. Interesantísimo. O sea que en esta experiencia tuya, ganadora de los fondos concursables, te beneficiaste tú y además se beneficiaron estudiantes de tu carrera. ¿Cómo entonces tú puedes evaluar toda la experiencia adquirida en Perú? ¿Cómo tú después de haber participado tú como docente, haber participado tus estudiantes, puedes evaluar finalmente toda esta riqueza en la experiencia internacional? Bueno, efectivamente creo que la movilidad académica es algo intrínseco dentro de lo que tiene que ver con la docencia. De alguna manera yo venía haciendo movilidad por mis estudios doctorales, cortos también en el tema de la maestría, sin embargo en esta oportunidad fue un tanto diferente porque tuve la oportunidad de dar clases, no de recibir clases, que es lo que normalmente se hace cuando salimos fuera del país. Entonces el poder dar clases, el poder interactuar con estudiantes, a pesar de que estábamos hablando de términos financieros, de términos que son mundialmente conocidos, pero el mero hecho de que sea un contexto diferente fue sumamente rico, además de que el compartir con otros docentes del área, de otro país, a pesar de que podemos decir que culturalmente Ecuador y Perú son muy similares, igual estamos hablando de monedas diferentes, tipos de cambios diferentes, estructuras económicas diferentes, y eso hacía que efectivamente sea un tema muy rico académicamente hablando. Y que generes contactos también con tus pares docentes, porque de una u otra manera se pueden generar alianzas en trabajos colaborativos con los pares de Lima, etc. Sí, es que efectivamente mi objetivo no solamente, como te decía, no solamente era ir a la clase, sino también lograr establecer contactos. Es más, nuestro siguiente paso es lograr hacer publicaciones conjuntas con los profesores, los profesores de la Universidad de Lima y los profesores de la Universidad Católica. La Universidad de Lima, la facultad justamente en la que yo visité, tiene una revista que está interesada en que nuestros profesores publiquemos. Entonces ese es nuestro siguiente paso. Y creo que hacia allá debería ir la movilidad académica de todos los colegas docentes, que no se quede meramente en ir y recibir la clase, o en ir y dar la clase, sino que ir un poco más allá, y que esta movilidad al final se replique en beneficio de nuestros compañeros, de nuestros estudiantes, y bueno, al final, nosotros mismos. ¿Tu experiencia incluía también, digamos, detalles culturales hacia las personas que visitaban la universidad, o no incluía eso? No, mi experiencia de manera particular solamente incluía el dictar la clase. Pero los estudiantes que fueron, como te comentaba, en el mes de agosto, ellos sí tuvieron la oportunidad de inclusive ir al teatro de la universidad, porque la universidad tiene un teatro, teatro de la universidad, visitar algunos lugares turísticos, porque era parte del paquete que formaba parte de la movilidad académica. Qué interesante. ¿Recomendarías entonces, en este caso, a los docentes que se animen a participar de los fondos que puedan tener estas experiencias internacionales muy ricas? Sí, por supuesto. Yo creo que el Vicerrectorado de Vinculación, de manera muy acertada, tiene esta iniciativa de dar fondos hacia los docentes y estudiantes, y creo que los estudiantes y los docentes estamos en la obligación de aprovechar esta iniciativa. Así que yo los invito a que participen de estas plazas, sé que todos los semestres están aperturando nuevos espacios. Hay un sinnúmero de universidades con las cuales la UCSG tiene convenios a nivel mundial. Estamos hablando de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, y yo creo que en todas van a estar gustosos de recibir profesionales de la UCSG prestos a brindar con calidad todos sus servicios. Muchísimas gracias, Mercedes. Agradecemos en todo caso la presencia. Nos vamos a un corte, pero al volver conoceremos a otro miembro de la comunidad UCSG que ha asumido roles de liderazgo desde muy joven, destacando por su conocimiento y valía en temas de negocios, de responsabilidad social, empresarial y comercio. Hablamos de María Antonieta Reyes, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Se las presento después del corte. Gracias. Gracias. Y de regreso a nuestro programa, quiero contarles que de acuerdo con una encuesta de la empresa Deloitte, únicamente un 5% de mujeres ocupan una posición de presidenta. Y en cuanto a la gerencia general, se registra un aumento al 18%. Una graduada y exdocente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tiene a su cargo la dirección ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Ha viajado al exterior gracias a convenios internacionales de la UCSG y ha ocupado cargos directivos a nivel privado y público. Su vida ha sido una constante de logros dedicados a su familia y especialmente a su madre, quien también fuera miembro de la comunidad UCSG. Veamos. Yo soy director ejecutivo de la Cámara Ecuatoriana-Americana de Comercio Amcha en Guayaquil y me gradué en el año 98. Gestión de Empresariedad Internacional abre sus puertas como carrera en ese año. O sea, nosotros fuimos la primera promoción de graduados. Un desafío grande que era el tema de los idiomas, porque la carrera se llamaba, bueno, se llamaba porque le cambiaron de nombre posteriormente, Ingeniería de Gestión Empresarial Internacional Trilingüe. Entonces era una carrera que tenía una carga de francés y inglés supremamente fuerte. O sea, te estoy hablando que un poco revisando archivos era algo así como 12 horas de francés en el pre-universitario semanales. O sea, te sacaban un poco el aire para decirlo de manera... Era súper fuerte. Yo creo que la carrera de gestión como tal, se llamaba Gestión Empresarial, es una suerte de variación entre negocios internacionales y comercio exterior. O sea, porque cuando ahora, nuevamente te repito, después de algún tiempo de estar en la actividad profesional, el que está en comercio exterior es mucho más operativo. O sea, aquel que maneja la tramitología, etcétera, etcétera. Pero una persona que está en negocios internacionales es aquel que abre el mercado. Y el que abre el mercado necesita conocimiento de culturas, necesita conocimiento idiomático como bases. Porque a veces la gente no entiende que uno de los pilares fundamentales que promueven el cierre de un negocio es el conocer la cultura. Creo que Gestión Empresarial tuvo, fuimos una, no me gusta la palabra, híbrido, pero sí fue una conjunción de varios elementos de carreras. Obviamente de administración también, porque toca gerenciar empresas o estar en empresas, no solamente es estar, administrar, dirigir, sino también todo el componente evidentemente internacional. Voy a repito, la parte no solo idiomática. A veces la gente dice, ah, ya hablas cuatro idiomas, sí. Es que no solamente hablo de cuatro idiomas, conozco cuatro culturas. Entonces ese es un poco el enfoque que nos da un valor agregado a nosotros los profesionales que estamos en estas carreras, digamos, linkeadas con negocios. Una experiencia interesante de haber compartido aulas con personas de, como decía, es un momento de alto rendimiento. O sea, chicas que hayan sido abanderadas, escoltas de colegios, algunos colegios prestigiosos de la ciudad, ahora son o directoras o gerentes o simplemente dueñas de sus empresas y nos encontramos en directorios, nos encontramos en espacios comunes de trabajo, en función pública también. Entonces, digo que es motivante. Y te digo por qué mujeres, porque si te pones a checar un poco el listado, me parece que el 85% eran mujeres. Yo creo que hay que ir construyendo y no construyendo solas, porque la construcción de liderazgo femenino es una construcción conjunta de sociedad, en donde el hombre, que es el que... Si te pones a mirar, ayer revisábamos con una de mis superioras y veíamos, oye, ¿cómo son las composiciones de los directorios? Esto sigue diciendo directorios que son 70-30. O sea, 70 hombres, 70 mujeres. Entonces, está bien, no lo criticamos, más bien debemos de construir ese proceso conjuntamente con los hombres. Y los hombres empresarios, los hombres que son directores, gerentes, reconocen el altísimo valor productivo que tienen las mujeres en cada empresa, en cada iniciativa, en cada proyecto que se mete. Nosotros metemos alma, vida y corazón. Yo siempre digo que lo mejor que puede dejar una madre a sus hijos es el legado. Y el legado pasa por el ser inspiración. Nosotras somos inspiración, y no solo las mujeres, sino también los hombres, tienen el ser inspiración hacia todo su entorno y particularmente hacia sus hijos. Tuve la madre que más inspiración pudo haber dado, que ahora ya no está con nosotros, penosamente. Norma de Luca Divana de Reyes, Ella trabajó aquí varios años, referente no solamente para esta servidora, María Antonieta, sino para varias generaciones de estudiantes, no solamente de la Universidad Católica, sino de colegios de la ciudad, de universidades de la ciudad. Estuvo muchísimos años también en la Universidad Estatal, en el Colegio 28 de Mayo y demás. Entonces, haber tenido esos últimos años de vida de ella, la oportunidad de que se la topaban en la calle, le decían, doctora, ¿cómo está? Y tuve ya tres generaciones de estudiantes en el supermercado, o sea, mamá, hija y nieta que habían sido alumnas. Entonces, fue una gran inspiración, y todos los días la llevo a mi corazón, y sigo haciendo lo que hago, inspirando y siendo líder en honor a ella. Agradecemos a María Antonieta Reyes por compartirnos su historia y su sensibilidad de hija, mujer, madre y profesional. Y yo me despido, no sin antes recordarles que busquen nuestro contenido en las redes sociales, estén al tanto de las áreas de incidencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y de noticias relacionadas con programas de movilidad, fondos concursables y educación continua. Y como siempre, yo los dejo con la vicerrectora, doctora Mónica Franco Pombo, para cerrar nuestro programa. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos. En el programa de hoy, observamos la participación de nuestros estudiantes y docentes en el desarrollo de planes de negocios que permiten impulsar el crecimiento de los emprendimientos de los estudiantes de la Fundación Dolores Sopeña. Como universidad, creemos firmemente que el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes y adultos contribuye a mejorar su calidad de vida a través de la creación y mantenimiento de nuevos emprendimientos. El Papa Francisco explicó que frente a un individualismo invasor que hace humanamente pobres y culturalmente estériles, es necesario humanizar la educación. En este sentido, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, desde su misión, concreta acciones que le permiten a nuestros estudiantes, futuros profesionales, desde sus procesos formativos y a través de un acercamiento a entornos reales, pensarse como individuos llamados a rescatar el valor de lo colectivo. Hemos presenciado también cómo la formación de nuestros estudiantes ha sido la base para impulsar la realización profesional de mujeres proactivas que han liderado las organizaciones en las que desarrollan sus actividades. Proyectos de vinculación como UCSG Emprende y las actividades que realiza nuestra universidad permiten a los equipos de estudiantes trabajar para fortalecer habilidades en comunidades con múltiples carencias, sembrar nuevas semillas y ayudar a que los beneficiarios de nuestra gestión miren el futuro con esperanza. Gracias por compartir este espacio con nosotros y los esperamos la siguiente semana.